Las aerolíneas aseguran a los pasajeros que el vuelo en avión es uno de los métodos de viaje más seguros. Sin embargo, los desastres aún ocurren y quizás, en la mente de las personas, el accidente de avión es uno de los eventos más aterradores que pueden suceder en la vida. Después de varios horribles accidentes aéreos en la historia de la aviación moderna, muchos de ellos siguen siendo un completo misterio. No sabemos qué salió mal. A veces, después de examinar miles de fragmentos pequeños, se descubre que las causas del accidente fueron errores humanos imprevistos, malas condiciones climáticas y misteriosas fallas mecánicas. Pero, ¿qué decir si un avión completo con pasajeros y tripulación desaparece sin dejar rastro? Como por ejemplo, el vuelo de la compañía canadiense Pacific Airlines, que simplemente se desvaneció en el cielo sin dejar rastro. Estás en el canal Top Facts y ahora te presentaremos 15 historias misteriosas de vuelos desaparecidos. Prepárate. No es apto para personas sensibles, pero, por alguna razón, es imposible detenerse para no ver la colección completa. Te deseamos una visualización interesante y vamos allá. Probablemente ninguna de las incógnitas haya atormentado las mentes de la audiencia en general tanto tiempo como la desaparición misteriosa del tristemente famoso avión de Malaysia Airlines. Esta historia todavía está fresca y nos perturba como un evento absurdo y aterrador, extraño para la civilización del siglo XXI, cuando se supone que se puede rastrear y encontrar cualquier cosa en cualquier parte del planeta. El vuelo MH370 despegó de la capital de Malasia, Kuala Lumpur, con destino a Pekín el 8 de marzo de 2014, pero lo que sucedió con los 227 pasajeros y 14 miembros de la tripulación sigue siendo una de las desapariciones más trágicas e inexplicables hasta el día de hoy. El avión estaba a punto de entrar en el espacio aéreo de Vietnam cuando de repente se apagó el transpondedor y el vuelo cambió de rumbo, regresando a la península de Malasia, donde desapareció por completo de los radares. Durante semanas después de la tragedia, el mundo entero se vio envuelto en la búsqueda de respuestas. Aunque no se quería creer en la suposición más indeseable pero obvia de que el avión se había estrellado en una remota área del Océano Índico al sur de Australia, otras teorías oscilaron entre fallas mecánicas, secuestro e incluso el suicidio del piloto. Sin embargo, esta última versión fue descartada ya que se sabe que las señales de comunicación del avión fueron apagadas manualmente desde el interior de la aeronave, por más aterrador que parezca. La trayectoria del vuelo también fue alterada manualmente antes de desaparecer. A pesar de las largas búsquedas, solo se encontraron fragmentos quemados que llegaron a la costa. Pero aún falta encontrar el fuselaje y la caja negra. Vuelo 522 Helios El incidente con el tristemente famoso vuelo 522 de la compañía chipriota. Helios sigue siendo uno de los accidentes aéreos más impactantes y perturbadores del siglo XXI, y todavía es imposible explicar cómo ocurrió una tragedia así en un vuelo que, según todos los parámetros, debía transcurrir de manera perfecta. El Boeing 737 se dirigía desde Larnaca a Praga, pero finalmente se estrelló en las montañas cerca de la localidad de Gramático, en Grecia. Apenas cinco minutos después del despegue, se escuchó una señal de advertencia en la cabina. Pero desafortunadamente, el sonido era idéntico a la señal de configuración de despegue y fue ignorado por la tripulación, que continuó elevando el avión. Una vez que alcanzó una altitud de 5.500 metros, las máscaras de oxígeno se desplegaron en la cabina y los intentos finales de comunicación con los pilotos resultaron inútiles debido a la hipoxia que se estaba instalando a una altitud de 10.000 metros, donde había una extrema falta de oxígeno. El avión estaba en piloto automático y todos a bordo estaban en un estado de inconsciencia profunda, mientras que la tripulación permanecía en silencio. Este vuelo silencioso era similar a un fenómeno fantasma. Todos los instrumentos estaban funcionando, las luces estaban encendidas en la cabina, pero no había movimiento alguno. Las personas se habían quedado dormidas en cuestión de segundos, como si estuvieran encantadas. Dos aviones de combate F-16 griegos fueron enviados para interceptar el vuelo, y al acercarse, descubrieron que el asiento del capitán estaba vacío y el segundo piloto estaba caído sobre los controles. Sin embargo, lograron observar cómo un auxiliar de vuelo entró a la cabina, quien logró usar una botella de oxígeno, pero el vuelo ya estaba condenado. Se había agotado el combustible en los tanques y el avión estaba perdiendo altura inexorablemente mientras planeaba en el cielo. Lo único heroico que pudo hacer el auxiliar de vuelo fue dirigir el avión lejos de la ciudad. El planeo sin combustible inevitablemente condujo al impacto. El avión chocó contra las montañas, rebotó unos metros en el aire antes de la colisión y finalmente se estrelló contra la ladera de la montaña, destrozándose en pequeños fragmentos. Ninguno de los 121 pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivió. Este terrible accidente llevó a la compañía aérea a la bancarrota y quedó grabado en nuestra memoria como uno de los peores en la historia. Vuelo 311 de Thai Airways Este vuelo se convirtió en un ejemplo de enseñanza para pilotos de todo el mundo en la historia de la aviación. El peor escenario triste de los episodios, lo que puede salir mal durante un vuelo en áreas montañosas, bajo la clasificación general de No puede ser peor. El 31 de julio de 1992, el vuelo 311 de Thai Airways en el Airbus 310 partió de Bangkok a Kathmandú. El aeropuerto de Kathmandú en Nepal está rodeado de altas montañas al norte, lo que hace que solo sea posible aproximarse desde el sur. Y aquí entra en juego un detalle crítico que desempeñaría un papel enorme en el desarrollo de la situación. El resultado sería un horrible accidente aéreo que se cobraría la vida de los 113 ocupantes del vuelo de Thai Airways. Todos desaparecieron sobre el Himalaya y varios días después se encontraron los restos del avión a muchas millas de la ruta prevista. ¿Por qué se desvió tanto? En ese momento, el aeropuerto nepalí no tenía radar y el controlador en turno tenía solo dos meses de experiencia laboral. Al principio, los alerones del avión no funcionaron y el capitán solicitó un segundo intento de aproximación. Luego, una serie de lamentables malentendidos en la comunicación entre la tripulación y el controlador fue suficiente para enviar el avión en una dirección completamente equivocada. De repente, el sistema de advertencia de aproximación peligrosa a tierra se activó. Pero la señal no fue tomada en serio. Simplemente la gente no creía en el sistema. Para cuando la gravedad de la situación se hizo evidente, ya era demasiado tarde. El avión chocó contra una cima montañosa a una altitud de 3.500 metros y se desintegró por completo. No quedó nada más que un punto negro en la ladera rocosa y montones de pequeños fragmentos mucho más abajo. Vuelo JL-50 En el oeste de Bengala comenzó una operación de rescate para encontrar un avión caído. Pero en lugar de los escombros necesarios, se encontraron los restos de otro vuelo que había desaparecido sin dejar rastro hace 35 años. Así se resolvió uno de los misterios más antiguos de la aviación que había desconcertado al mundo durante décadas. El avión que había desaparecido, vuelo JL-50, fue encontrado con una terrible carga. En su interior había 92 esqueletos de pasajeros e increíblemente dos cuerpos todavía en coma. Esta es una prueba impactante de que el vuelo pereció a causa de secuestradores inexpertos. No pudieron controlar el avión, lo que llevó a su vida y la muerte de todos los pasajeros. Stardust CS-59 Durante los últimos setenta y pico años, la historia de Stardust se considera uno de los incidentes más extraños en el mundo de la aviación. Stardust, un avión de transporte perteneciente a la compañía British South American Airways, abreviado como BSA, cuyo nombre se traduce como polvo de estrellas. Se dispersó en el espacio, sin dejar ninguna esperanza de conocer su destino. El vuelo CS-59 de las aerolíneas sudamericanas de Buenos Aires a Santiago llevaba de Argentina a Chile un grupo lujoso de pasajeros, como en una película, la lista perfecta de personajes para un asesinato. Dos amigos empresarios viajeros, un suizo y un inglés. Un palestino con supuestos diamantes cosidos en su ropa. También un empresario y ciudadano chileno que regresaba a casa desde Alemania, y además un diplomático inglés con un maletín pesado de documentos para la embajada británica. Este grupo de pasajeros abordó el 2 de agosto de 1947, y aunque su camino pasaba por un peligroso paso montañoso, la alta habilidad del piloto prometía un vuelo cómodo con vistas maravillosas desde la ventana. El avión debía pasar mucho más alto que los picos de las montañas. Sin embargo, el misterioso mensaje que llegó del avión poco antes de la llegada esperada se veía extraño. Una combinación de letras en una línea que se leía como STENDEC. El enigmático mensaje en código Morse llegó desde el avión tres veces, pero luego hubo un silencio de radio, y el avión nunca llegó a su destino. La única versión de la decodificación permite un error por parte del radiooperador que recibió el mensaje. Podría haber leído mal la combinación de letras y el mensaje significaba STR DEC, Starting Descent, comenzando a descender. La diferencia en Morse entre las combinaciones de letras R y N es mínima. Una extensa operación de búsqueda involucró al ejército chileno y argentino, que peinaron todo el territorio imaginable a pie y lo buscaron desde el aire, pero no encontraron ni un ápice del vuelo Stardust. Los investigadores se sintieron inquietos por el misterioso mensaje codificado. Algunos incluso sugirieron que el avión había sido secuestrado por una nave espacial extraterrestre. Solo en 1998, alpinistas de Argentina encontraron un hallazgo terrible, restos del motor del avión en una montaña a 80 kilómetros de Santiago. En el año 2000, la expedición encontró otros restos del accidente, partes de la hélice y el tren de aterrizaje, así como restos humanos, que fueron identificados mediante análisis de ADN en 2002. Pero lo que hizo que el avión se estrellara contra la ladera de la montaña, nunca se nos dio a conocer. Continuamos y el próximo en la lista es el vuelo de Pacific Airlines 3505. Regresemos a los primeros días de la aviación civil, donde las fallas eran mucho más comunes que ahora, pero era raro que un avión desapareciera sin dejar rastro. Y eso es exactamente lo que sucedió con el avión de Pacific Airlines. En 1951, el vuelo 3505 de la compañía canadiense Pacific Airlines dejó Vancouver con 37 personas a bordo, incluida la tripulación, con destino a Tokio. 45 minutos después, tenían que hacer su primera parada en Alaska. Pero, lamentablemente, el avión nunca llegó. Las autoridades fueron notificadas de inmediato y comenzó una extensa operación de búsqueda y rescate. Según la opinión general, se estrellaron en alguna parte de la superficie helada, pero después de tres meses de búsqueda, no se encontró ninguna clave para resolver el misterio. La mayoría de los pasajeros eran militares de los EE, UU y Canadá y la noticia de la pérdida rápidamente se extendió por todo el mundo. Extrañamente, no hubo mensajes de socorro u otros signos desde el avión, como si simplemente hubiera desaparecido de la faz de la Tierra y posteriormente no se encontraron ni los restos del avión ni los cuerpos de los pasajeros. Sí, simplemente desapareció. ¿Tienes alguna teoría sobre dónde podría haber ido el avión? B-47. Ya hemos entendido que es posible. Un avión desaparece completamente y nadie puede encontrar un solo fragmento. Pero cuando lleva algo especial, el misterio se complica aún más. En 1956, el Boeing B-47 Stratoyet, un bombardero a reacción estadounidense desarrollado por Boeing a mediados de los 40, despegó de una base militar en Florida y debía aterrizar en una base aérea en Marruecos con dos reabastecimientos de combustible en el aire. La primera recarga fue sin incidentes, pero la segunda vez sobre el mar Mediterráneo, el petrolero no pudo encontrar al B-47. ¿Tal vez bajó para repostar y terminó en una nube? Pero no. El avión desapareció en el cielo y la subsiguiente búsqueda exhaustiva, que se extendió muchas millas a la redonda, no arrojó nada más que confusión. No hay fragmentos ni rastros de la tripulación, ni testigos, ni pistas ni evidencias de un desastre. Entonces, ¿por qué no cesan las preguntas sobre lo que le pasó al bombardero? Porque su carga era muy interesante para muchas naciones. Llevaba dos cápsulas de material para hacer bombas nucleares. El material en sí no podía detonar, pero este componente era esencial para la fabricación de armas. ¿Quizás alguien lo retuvo? Hay que admitir que tal carga es lo último que el gobierno y la aerolínea querrían perder. Tal vez alguien conoce la solución al misterio de la desaparición del peligroso avión. Pero ciertamente no somos nosotros. Vuelo 712 de Aer Lingus 55 años después del desastre del vuelo 712 de Aer Lingus, los investigadores no han avanzado más en entender por qué este avión cayó en el mar cerca de la isla de Tusker Rock en el Reino Unido. El vuelo 712 era una rutina común. Un corto trayecto desde Cork hasta Heathrow a través del mar de Irlanda se había realizado innumerables veces. Pero los pasajeros que abordaron ese vuelo nunca volverán a hacerlo. Los inviernos irlandeses de entonces eran mucho más severos y en esa época del año, los cisnes comenzaban a migrar masivamente a áreas más cálidas. Esta versión sigue siendo la dominante. Una colisión con aves podría haber causado el trágico accidente del vuelo y aunque las investigaciones establecieron que esto es posible, es poco probable que haya caído solo por eso. Otro detalle. El avión voló a través de un campo de pruebas de misiles activo y muchos creen que pudo haber sido confundido con un dron espía. El barco militar británico Penélope estaba llevando a cabo ejercicios en esa área, pero los militares negaron vehementemente cualquier implicación. Lo extraño es que nadie pudo explicar por qué todas las entradas para esa fecha misteriosamente desaparecieron del diario de a bordo del barco militar. El día del vuelo, el clima era perfecto. Nadie esperaba problemas, pero en el último mensaje desde el avión, el copiloto declaró un descenso repentino a 3.500 metros. Otro avión que estaba en esa área fue instruido para descender y buscar el vuelo 712, pero sin éxito. El vuelo desapareció del campo de visión. Sus restos fueron encontrados aproximadamente a 10 kilómetros de la isla, pero las respuestas nunca se encontraron. A diferencia de otras aerolíneas que retiran los números de vuelo que han sufrido accidentes, Aer Lingus todavía opera el vuelo 712. Vuelo 967 de Varig. Lamentablemente, los accidentes aéreos no son raros, pero no es común que un enorme Boeing 707 de carga desaparezca completamente de la faz de la Tierra sin dejar ni un solo fragmento para resolver el misterio. El enigmático desaparecimiento del vuelo 967 de la aerolínea Varig en ruta a Los Ángeles desde Tokio todavía sigue siendo un misterio. El último punto conocido del avión estaba a aproximadamente 500 kilómetros de la costa de Japón, después de lo cual se perdió la comunicación. Obviamente, el vuelo se estrelló, pero algunas coincidencias muy extrañas hacen que su desaparición sea sospechosa. El piloto del avión era Gilberto Arojo de Silva, un capitán brasileño de 55 años y uno de los pilotos más experimentados que ya había sobrevivido a un aterrizaje forzoso de un Boeing anteriormente. Otro detalle curioso es que el vuelo estaba transportando una colección de 50 pinturas del artista brasileño de origen japonés Manabu Mabe, y el valor de la carga superaba el millón de dólares. Sin duda, un pasajero caro. No se recibieron señales de socorro o mensajes en el camino. No se observó actividad inusual y, posteriormente, no se encontraron restos ni rastros de la tripulación. Literalmente, este avión desapareció. ¿Podría considerarse esto como un robo sofisticado de obras de arte? Hay otras teorías. Por ejemplo, ¿qué pasa si el vuelo accidentalmente violó el espacio aéreo soviético y fue derribado? Es poco probable porque no se recibieron mensajes o llamadas desde el avión. En caso de una descompresión repentina, si todos a bordo perdieron la conciencia, el avión podría haberse estrellado en el Océano Pacífico, pero toda el área fue cuidadosamente y sin éxito examinada. Ni un trozo, ni un pedazo de escombros, el vuelo 967 nos dejó solo con misterios. En 1974, el mundo quedó impactado por lo que hasta la fecha sigue siendo el único caso no resuelto de secuestro de un avión, un misterio que ha permanecido como un punto blanco en la historia de la aviación durante medio siglo. D.B. Cooper es un nombre que quizás se convertirá en un término genérico para el más grande ladrón en smoking. Un hombre vestido con un traje de negocios y una corbata negra ordenó un whisky con soda y voló desde Portland. Pero antes de aterrizar en Seattle, sucedió lo siguiente. Todo el equipo fue tomado como rehén y el delincuente exigió 200.000 dólares como rescate. Al aterrizar, sus demandas fueron satisfechas y los pasajeros aterrorizados liberados. La tripulación tuvo que permanecer en el avión con su único y terrible pasajero. Él obligó al equipo a despegar hacia México, pero no retraer el tren de aterrizaje para mantener una altitud de hasta 3.000 metros y no dar la oportunidad de ser engañado con un aterrizaje en otro lugar. Y también para abandonar el avión. Aparentemente, saltó en paracaídas con su dinero sobre los bosques del noroeste del Pacífico y… desapareció. Solo se encontraron algunos billetes, con números que confirmaban su relación con el crimen, pero ningún rastro de Cooper se esfumó. Una mujer que se dice ser su sobrina apareció recientemente, pero no reveló cómo Cooper logró llevar a cabo uno de los robos más grandes de todos los tiempos. Probablemente, este caso fue un desastre real para el sistema de seguridad de vuelo y alentó a otros delincuentes con ideas similares en el futuro. Es increíblemente raro sobrevivir a un accidente aéreo. Pero después de que una azafata llamada Vezna Bulovic experimentó uno de los episodios más locos de la aviación comercial, literalmente voló a la historia y fue registrada automáticamente en el libro Guinness de los Récords como la persona que sobrevivió a la caída más alta sin paracaídas. En enero de 1972, un avión de la aerolínea yugoslava modelo Douglas DC-9 volaba sobre las montañas de Checoslovaquia a una altitud de 10.000 metros cuando ocurrió una explosión a bordo y todo el barco comenzó a desmoronarse en el aire. Vezna quedó atrapada en la cola del avión, obstruida por un carrito de comida, y mientras otros eran succionados fuera del avión, ella permanecía en la parte trasera, continuando cayendo. La cola aterrizó en la nieve en un bosque denso en la ladera de una montaña que parecía una manta suave, lo que fue suficiente para que la azafata sobreviviera. Se supone que se colocó una bomba en el avión durante una parada en Copenhague, pero quién y cómo lo hizo no se ha determinado. Vezna pasó 10 días en coma y, a pesar de una larga lista de lesiones como una fractura de cráneo, dos vértebras aplastadas, huesos de la pelvis rotos y ambas piernas rotas, se recuperó por completo. Incluso bromeó diciendo que tenía nueve vidas de gato. Vezna regresó al trabajo para la aerolínea, pero esta vez le asignaron un puesto en tierra. Desafortunadamente, ella fue la única superviviente del accidente, y hasta el día de hoy, este caso sigue siendo el milagro más increíble. Muchos de nosotros soñamos de niños con colarnos en un barco y viajar en secreto sin billete, ¿verdad? Pero para alguien, esta historia es un episodio de su vida real. Un chico de 15 años decidió convertirse en un pasajero clandestino. Hacía mucho tiempo que no veía a su madre y decidió visitarla en su África natal. Huyendo de su hogar en California, saltó la valla del aeropuerto, eludiendo todos los sistemas de seguimiento y verificación. Encontró un avión y se metió en el compartimento del tren de aterrizaje. Si solo hubiera sabido que el vuelo no se dirigía a África, sino a Hawái. Pero para él, esto era más una ventaja que un inconveniente. La temperatura exterior era extremadamente fría, y cómo sobrevivió a un vuelo de cinco horas a una altitud con poco oxígeno sin un tanque y ropa de abrigo es verdaderamente un milagro divino. Los trabajadores médicos confirmaron que el chico tuvo una suerte sin precedentes. Sobrevivir en tales condiciones es casi imposible. Desconcertado por su propia aventura, lo vieron saliendo del hueco de la rueda del avión que acababa de aterrizar. Imagina la sorpresa de todos los servicios. Bueno, si al despegar y al aterrizar no fue aplastado por el gigantesco tren de aterrizaje, eso es solo la mitad del asunto. No hay mucho espacio libre para poder tumbarte cómodamente durante cinco horas en ese compartimiento, y el clima es como si acabaras de ascender al Everest. Maldito frío y casi nada de aire para respirar. El chico admitió que perdió el conocimiento varias veces durante el vuelo. Pero ¿cómo puedes sobrevivir cuando tienes directamente en tu cabeza el ruido del rugiente motor a reacción? Los médicos dicen que probablemente lo que le salvó fue solo su juventud, pero tal truco peligroso podría haberle costado daños cerebrales irreversibles. Al parecer, su madre en África lo dio a luz bajo una estrella afortunada. Vuelo 507 de Kenyan Airlines En el vuelo confiamos en el equipo y en el capitán, quienes parecen considerar su deber sagrado garantizar la seguridad de todos a bordo, y generalmente es así. Pero desafortunadamente para los pasajeros del vuelo 507 de Kenyan Airlines, su situación distaba de ser ideal. Una serie de errores fatales del piloto que nadie pudo explicar llevó a una de las peores catástrofes aéreas que el mundo ha visto. El primer vuelo desde Costa de Marfil se realizó sin incidentes. En el aeropuerto de Camerún, tres aviones estaban esperando para despegar hacia Duala, pero las condiciones de tormenta provocaron demoras que afectaron a todos los vuelos en esa área. Todos excepto el capitán del vuelo 507, el 52 años de edad, Francis Mavario, quien decidió despegar sin ningún tipo de permiso o aprobación para actuar a su discreción. Después del despegue hasta los 300 metros sin puntos de referencia visuales, todo salió mal. Primero, el piloto automático no se activó y ninguno de los pilotos se dio cuenta. Solo cuando el avión comenzó a inclinarse fuertemente hacia la derecha, comenzaron a intentar corregir el error, como si no se dieran cuenta de que esto no es aviación militar, sino civil. Al final, el avión entró en barrena y, tras caer en espiral, se estrelló en un pantano de manglares, enterrando a los pobres pasajeros en el fango húmedo. Ninguno de los 108 personas a bordo sobrevivió para contar la historia de este trágico vuelo. En el informe, la causa del accidente se atribuyó a los errores fatales del piloto fallecido en condiciones de tormenta y severa desorientación espacial. No está claro qué lo llevó a volar hacia su propia muerte. Este desastre podría haberse evitado fácilmente de una manera simple. Esperando. Vuelo Egypt Airlines 990 Si estamos hablando de desastres aéreos inexplicables, el vuelo 990 de Egypt Airlines es el incidente más controvertido en la historia moderna. Aunque no hay evidencia sobre la causa del accidente, hay una gran cantidad de información dudosa. ¿Estaba el piloto loco y quería vengarse de alguien de una forma tan terrible? El vuelo Egypt Airlines 990 despegó de Los Ángeles y realizó una parada en Nueva York. Ese fue el último momento en que alguien en tierra pudo escuchar o ver a los pasajeros y la tripulación. Aproximadamente 30 minutos después del despegue, el vuelo 990 alcanzó una altitud de crucero de 10.000 metros y sin ninguna advertencia. La señal en caso de emergencia sería Mayday. Simplemente comenzó a caer a 5.000 metros. Durante su caída, el Boeing 767 alcanzó la velocidad del sonido. Fue una caída mortal. Aunque logró estabilizarse en algún momento, poco después el avión desapareció del radar y cayó en el norte del océano Atlántico. Algunos creen que fue víctima de la misteriosa atracción del Triángulo de las Bermudas. Las autoridades egipcias bloquearon la participación del FBI en la investigación, pero cuando declararon que la causa del accidente, que mató a 217 personas a bordo. ¿Fue un fallo mecánico? El mundo entero se sintió engañado. Un hecho conocido. El primer piloto había sido recientemente degradado y en ese vuelo estaba el mismo jefe que inició la degradación. Fuentes internas sugieren que el accidente se llevó a cabo como un sucio plan de venganza. Las últimas palabras del primer piloto fueron, he terminado. Confío en Dios. Air Asia 851. Las personas pueden ponerse nerviosas antes de vuelos largos por temor a incidentes, pero incluso en los vuelos más cortos, cualquier cosa puede pasar. Esto lo demostró el desastre del vuelo 851 de Air Asia. Despegando de Indonesia y dirigiéndose a Singapur, solo dos horas más tarde caería al fondo del océano. Una operación de búsqueda y rescate comenzó inmediatamente, pero la esperanza de encontrar sobrevivientes rápidamente se desvaneció. El avión llevó a bordo a 162 pasajeros y había estado volando cerca de 40 minutos cuando una tormenta violenta se desató sobre el mar de Java. El capitán pidió permiso para desviarse de la ruta para evitar la tormenta, pero antes de que alguien pudiera responder, el vuelo desapareció del radar. No hubo señales de socorro y el avión desapareció sin dejar rastro. Una larga misión de búsqueda finalmente encontró solo 116 cuerpos, el resto, junto con los restos, yacen en el fondo del océano. Los expertos creen que un fallo crítico en la dirección llevó al capitán a reiniciar la computadora de a bordo y todo salió mal. Como resultado, los pilotos perdieron el control del avión. La falta de eficacia en la interacción, o más bien, el malentendido, entre los pilotos, también contribuyó al desastre. Pero para concluir, digamos que el vuelo 851 de AirAsia cayó directamente en el corazón de la tormenta perfecta. Varios malos coincidencias hicieron que el avión cayera del cielo como un pájaro herido. Incluso en ausencia de mensajes, la caja negra mostró que los pilotos lucharon con el control hasta el último momento antes de impactar con el agua. Vuelo 447 de Air France. Después de esta historia, es posible que no quieras volar en un futuro cercano. Pero te la mostraremos, aunque no tengamos nada que añadir a las preguntas sin respuesta. Hasta hoy, es una de las catástrofes aéreas más memorables del mundo que ha ocurrido con el gigantesco Airbus. Siempre recibimos con gran entusiasmo los nuevos modelos gigantes de aviones, pensando que son mucho más seguros y afortunados que sus predecesores. Pero nuestro optimismo muere en el primer accidente. El avión más moderno de ese momento se hizo accesible y parecía tan perfecto que la idea de un accidente parecía absurda. Hasta que sucedió con el vuelo 447 de Air France. Durante más de dos años, los investigadores lucharon para encontrar las causas del accidente. Pero los restos y las cajas negras están bajo tres kilómetros de espesor del océano Atlántico. Los expertos se rompieron la cabeza con una serie de mensajes enigmáticos recibidos desde el avión. Por ejemplo, los datos mostraron que los sensores de velocidad estaban congelados. El vuelo 447 de Air France no pudo haber sido la víctima solo del mal tiempo. Es más probable que haya creado una cadena fatal de errores que costaron la vida de todas las 228 personas a bordo. La tripulación reaccionó incorrectamente a las señales de mal funcionamiento del avión, y los pasos erróneos posteriores hicieron que el vuelo de pasajeros desde Río de Janeiro a París se estrellara sobre el océano Atlántico. Este accidente fue el más mortal para Air France. Así como el mayor desastre que involucra a un Airbus, incluso una serie de errores menores puede llevar a la destrucción de un avión moderno. Incluso la tecnología más nueva todavía tiene que depender de la gracia del cielo. Has visto una serie de los accidentes aéreos más enigmáticos y trágicos de todos los tiempos. Quizás todos estos misterios pueden hacernos comprar un boleto de tren la próxima vez. Muchas gracias por haber visto hasta el final. Si te ha gustado este episodio y quieres ver algo similar, deja tus comentarios, dale like, suscríbete al canal Top Facts y mira todos nuestros episodios top anteriores ahora mismo.